Luego del paso de los fuertes vientos que dejaron severas afectaciones entre algunos habitantes de este municipio, es personal de la Dirección de Desarrollo Social Municipal quien se encuentra recorriendo comunidades y juntas de auxiliares para detectar viviendas afectadas a las cuales hacerles llegar la ayuda. Sin embargo, quienes resultaron con daños en sus hogares también deberán acercarse a la bebedad para que en el menor tiempo posible les sean entregados materiales con los cuales mejorar sus condiciones de vida. Así es, nos encontramos recorriendo todas las locales del municipio donde nos encontramos con muchas afectaciones a las viviendas, a personas que realmente les hace falta en sus recámaras, en sus cocinas o en la vivienda completa. Entonces estamos levantando un censo y a todas las personas que es difícil llegar a todo el municipio tan pronto y que la información en estos momentos ya me la están pidiendo en Puebla de cuántas viviendas fueron afectadas. Hasta el día de hoy tengo 450 viviendas, las que ya se han recorrido y sí han sido afectadas. Hay personas que a veces se acercan pero que no, fue una galerita, su cochera o eso, en eso no se apoya. Esa es la vivienda. ¿Cuáles son los requisitos que deben de traer las personas que suscitaron afectadas? Tienen que traer la copia de la credencial de lector, la CUR, un comprobante de domicilio y un croquis. Y fotografías son muy importantes, que me traigan las fotografías de su vivienda, donde realmente se vea la parte de adentro, la interna, como la parte de arriba que cubra, que esté su techo afectado. En el caso de quienes no tengan la posibilidad de poder sacar alguna fotografía de las afectaciones, deberán acudir con el personal de esta dependencia, quienes estarán acudiendo también a sus hogares para verificar los daños, ratificando que todo ello se hace a fin de hacer llegar los apoyos, destacando que por el momento los estragos de los vientos se han presentado en todo el territorio tesiuteco. Lamentablemente fue todo Teciutlán, fue general, sí, fue general, es el centro, es barrios, colonias, juntas auxiliares, de todas las localidades. ¿Se estará atendiendo sobre todo a gente de escasos recursos? Sobre todo, hay que darle prioridad a la gente de escasos recursos, los que están viviendo debajo de unos nailitos, debajo de unas lonas, y algunos que estuvieron en albergues, entonces hay que darles prioridad a los que más lo necesitan. ¿Hay una fecha límite para que presenten esa documentación? Sí, el día de hoy me la piden a las 12 del día, entonces yo estoy a punto de entregar hasta el momento, llevo 450 viviendas, pero no por eso queremos decir que ya ahí se quedó, ¿no? Si hay alguna persona que aún requiere de este apoyo, con todo gusto. Específicamente es para la gente que resultó afectada por esos fuertes vientos. Así es, especialmente para todas las personas que resultaron afectadas, no viviendas, porque me están traiendo muchas fotos de casas que estaban en obra negra, y que hoy me dicen que tenía mi techo y me lo afectó. Son especialmente para las personas que están viviendo dentro de esas viviendas, que es el único hogar que ellos tienen para descansar. ¿En qué horario están recibiendo los documentos? Todo el día estamos aquí, pero de preferencia para hacer el paquete sería lo más pronto posible, si pudieran antes de las 3 de la tarde, todos los días, de 8 a 3 de la tarde. En este sentido, refrendó que el compromiso por parte del gobierno municipal es apoyar a las personas que resultaron afectadas por este fenómeno, poniendo especial atención en la gente de escasos recursos que habita en las comunidades de este municipio. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.